Si tienes COVID, debes aislarte de tus mascotas. Científicos universitarios de la UNAM recomiendan que si una persona presenta síntomas de COVID-19, es necesario aislarse de todos en casa, incluidas las mascotas. Los primeros reportes de mascotas infectadas con el virus SARS-CoV-2 fueron los gatos y perros, los cuales fueron contagiados por sus dueños. Nosotros estamos hablando de coronavirus en general, nos referimos a toda una familia y puede afectar a diferentes especies. Específicamente el SARS-CoV-2, que es el que afecta al humano y está desatando toda esta pandemia, se ha visto en algunos casos tal cual en vivo, que puede llegar a afectar a diversas especies. Por temor al COVID-19, autoridades de Hong Kong sacrificaron a 2.000 hámsters, conejos, chinchillas y cobayas, después de que un trabajador y 11 roedores de una tienda de mascotas dieron positivo. El sacrificio de animales es una medida de control que se ha realizado anteriormente con otros virus, como fue en el caso de la influencia aviar y la porcina. En Estados Unidos se presentaron casos en 13 estados, confirmó el Departamento de Agricultura. Ciervos de cola blanca estaban infectados con la variante viral Omicron, la cual fue transmitida de humanos animales y posteriormente se infectaron entre especies. Ellos no transmiten este virus a nosotros, más bien nosotros somos los que se los transmitimos a ellos. No va a ser su culpa que desarrollen otras variantes, es un proceso natural de este virus y de muchos otros. No somos los únicos que vivimos en este planeta, necesitamos también ya tener medidas en las cuales no hagamos una invasión a los ecosistemas. Recordemos que la pandemia aún continúa y es necesario que todos nos cuidemos. Suscríbete para mantenerte informado.